Ahora vamos a trabajar con polígonos en QGIS Voy a desactivar las capas de puntos y líneas Antes de iniciar con la digitalización de ciertos elementos en la imagen georreferenciada Voy a señalar algunos aspectos importantes para digitalizar o trabajar con polígonos Voy a seleccionar la capa cobertura vegetal como ejemplo Hago clic en conmutar edición No olviden que la barra de digitalización avanzada se encuentra en ver Barra de herramientas, digitalización avanzada Ahora vamos a hacer un clic en añadir polígono Hacemos un clic, 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 clic Y para finalizar un clic derecho Como no vamos a agregar información a la tabla de atributos Le ponemos aceptar Y tengo mi objeto Suponiendo que deseo hacer un polígono continuo Hago clic, 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 clic Clic derecho, aceptar Tengo un polígono continuo o adyacente Al hacer zoom podemos chequear que no existe una continuidad en los polígonos Que no están adyacentes completamente Sino que existen espacios O en algunos casos pueden solaparse Para evitar estos errores topológicos Mi recomendación es crear un polígono que abarque toda la superficie Luego hacer las divisiones Por ejemplo Voy a seleccionar ambos polígonos Los elimino con la tecla suprimir Voy a generar un nuevo polígono con añadir polígono Clic, 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 clic Clic derecho, aceptar Tengo un solo polígono del cual voy a hacer las divisiones De parcelas o diferentes tipos de cobertura vegetal Lo que sea Para ello voy a seleccionar el polígono Y luego con la herramienta Dividir objetos espaciales Desde la parte exterior voy a hacer clic, 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 clic Y cuando haya finalizado, clic derecho De esa forma he dividido el polígono Si quiero hacer otra subdivisión Desde la parte exterior Hago un clic Continúo Clic, clic Doy la forma de la división Hago un clic en la parte exterior Y finalmente clic derecho Y tengo el polígono dividido Nuevamente Selecciono el polígono a dividir Uso la herramienta Dividir objetos espaciales Hago clic Otro clic en la parte exterior Y finalmente clic derecho Limpio selección Con el botón de seleccionar objetos ¿Qué pasa si quiero unir dos polígonos? Selecciono los polígonos Dos polígonos Y uso la herramienta Combinar objetos espaciales Me pide de cuál quiere tomar los atributos En este caso me es indiferente Porque ninguno de los polígonos tiene información en la tabla de atributos Le damos aceptar Y se han unido los polígonos Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer? Supongamos una isla dentro del polígono Es decir, hacer un corte interior Uso la herramienta Rellenar Clic No es necesario que esté seleccionado el polígono Clic Clic Dibujo Clic derecho Aceptar Si hago la selección Es totalmente independiente Es decir, no se solapa O no se sobrepone con el otro polígono También, ¿qué pasa si quiero cambiar la forma de los polígonos? En este caso voy a usar la herramienta Remodelar objetos Es muy sencillo Si yo quiero complementar este polígono Es decir, agregar mayor superficie Inicio desde la parte interior del polígono A modificar Continúo dibujando Y finalizo en la parte interior Un clic Luego, clic derecho Se me ha modificado el polígono Si yo deseo hacer un recorte En este caso, inicio en la parte exterior Clic, clic Y termino en la parte exterior del polígono Clic derecho Y he remodelado o modificado el polígono Es decir, con la herramienta Remodelar Si quiero disminuir superficie Inicio en la parte exterior Y termino en la parte exterior Clic derecho Disminuyo superficie Para aumentar, inicio en la parte interior Y termino en la parte interior Clic derecho Y adiciono la superficie Ahora, vamos a poner en práctica Digitalizando la imagen georreferenciada Primero elimino todos los polígonos Los selecciono Con la tecla suprimir Activo la imagen georreferenciada Y ya estoy listo para iniciar con la digitalización Hago clic en añadir polígono Y vamos a digitalizar esta cobertura vegetal correspondiente a bosque Con un matorral Hacemos clic Finalizamos con clic derecho Aceptar Tengo mi primer polígono Pero lo voy a dividir para separar el bosque del matorral Selecciono el polígono Con lo aprendido Selecciono la herramienta Dividir objetos Clic 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 derecho Tengo dividido los objetos Ahora creo un nuevo polígono En esta parte Clic Clic derecho para finalizar Aceptar Aceptar Limpio la selección Ahora para dividir estas subparcelas Voy a cambiar la simbología Hago doble clic en la capa cobertura vegetal Puedo seleccionar el outline blue Aceptar Con la herramienta dividir objeto También puedo hacer la división sin seleccionar previamente el polígono Inicio en la parte exterior Y termino en la parte exterior Clic derecho Inicio en la parte exterior Termino en la parte exterior Clic derecho Y ya tengo la división de los polígonos De esta forma no genero errores topológicos Voy a digitalizar otro polígono Clic en añadir polígono Para finalizar Clic derecho Aceptar Ahora requiero eliminar este hoyo Uso la herramienta rellenar Dibujo el polígono Clic derecho para finalizar Aceptar Ahora selecciono el polígono interior Con la tecla suprimir Con la tecla suprimir lo borro Digitalizo otro polígono Por ejemplo estos cultivos Clic 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 derecho para finalizar Aceptar Para hacer las subdivisiones De esta forma he digitalizado De esta forma he digitalizado la cobertura vegetal Para terminar la edición Clic derecho sobre la capa cobertura vegetal Desactivo conmutar edición Guardo los cambios Puedo cambiar la simbología Para ver los polígonos finales Aceptar Ahora inicio edición en reservorios Reservorios Clic derecho Conmutar edición Hago un zoom Hago un zoom sobre los reservorios Clic en añadir polígono Y voy a dibujar el contorno De cada reservorio Clic 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 Para finalizar Clic derecho Aceptar Repito el proceso Con el otro reservorio Clic 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 derecho Aceptar Repito el proceso en este pequeño reservorio Clic 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 derecho Aceptar Un zoom general Ahora Clic 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 derecho Aceptar Desactivo la capa de la imagen georreferenciada Ya tengo solamente los polígonos Puedo activar la red vial Los puntos Y ya vamos digitalizando nuestra imagen Para finalizar hago clic derecho en deslizamientos Conmutar edición Grabo los cambios Con esto hemos visto las principales técnicas para trabajar con polígonos Clic 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 Gracias.